Muy buenas noches. Nadie hubiese creído que luego de 23 años de funcionamiento el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica, el primer acuerdo de la era económica global estaría en jaque y cerca de su desaparición. ¿Cómo nos puede afectar esto de concretarse? Trataremos este tema a fondo. Soy Eduardo Torreblanca Chaxi, le invito a que nos acompañen en el tratamiento de este asunto. Bienvenido. A fondo con Eduardo Torreblanca. En 1993, Estados Unidos nos vendió 41 mil 580 millones de dólares en mercancías. En el 2016, esas ventas ascendieron a 230 mil 959. Las exportaciones norteamericanas a México incrementaron en 23 años 555 por ciento. Las importaciones norteamericanas de productos mexicanos pasaron de 39 mil 917 millones de dólares en el 1993 a 294 mil 151 millones de dólares. La importación de productos mexicanos creció 737 por ciento. ¿Esto nos hace abusadores, faltos de respeto a nuestros vecinos y con el TLC como el peor de los acuerdos comerciales sostenidos con Estados Unidos? ¿Así lo cree usted? ¿No? Por supuesto que no. Pero así lo piensa quien ahora gobierna Estados Unidos. Nunca un presidente de la Unión Americana había sido tan hostil y tan arrogante hacia México como lo hace Donald Trump, quien promete que dejará el TLC si en la renegociación no obtiene para sus trabajadores claras ventajas. Ese es el tema de esta noche. ¿Qué alternativas tenemos? ¿Nos va a sacudir seriamente nuestras estructuras económicas, una eventual salida del TLC o la terminación del mismo? Ese es el tema. No nos deje. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por la generosidad de estar aquí presentes ante la invitación de a fondo. Muchas gracias. 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 Bueno, ¿le dio mucho el TLC a los productores de arroz? No, al contrario. En la apertura del Tratado de Libre Comercio en 1993-94 empezó una debacle del sector arrocero. Cuatro años anteriormente habíamos sido autosuficientes. Todo lo que se consumía se producía aquí en México. Entró el Tratado de Libre Comercio y automáticamente nos desaparecieron a cerca de 20 mil productores en dos años y eso ocasionó que empezáramos a depender el 40% de las importaciones. Al futuro, al llegar a 1999, ya dependíamos el 85% de las importaciones y producíamos el 15% de la producción nacional. El balance no es positivo. El balance no fue positivo. Nosotros siempre consideramos en el momento que se abrió estuvimos tratando de que se renegociara en ese momento. No ahorita. ¿Por qué ya más adelante? Pero diré por qué causas motivo. No se puede. Perfecto. Para el caso del sector azucarero, la caña azúcar, ¿el TLC resultó positivo o ha resultado positivo hasta el momento? Mira, a 23 años de distancia, cuando se firma el Tratado de Libre Comercio y se anuncia y se publica en el año 94, veíamos un Tratado de Libre Comercio que le abría interesantes oportunidades al sector azúcar de caña. México podría exportar al mercado norteamericano sus excedentes de azúcar. Sin embargo, por otra parte, también se abrió la entrada para la fructosa de maíz. Y esto se nos vendió como la idea de una especie de vasos comunicantes. Lo que sí podríamos decir es que el TLC, en su estado original, aún y cuándo, se atravesó por unas circunstancias, unas cartas paralelas que le pusieron limitantes al azúcar mexicana durante 15 años, pero nos abrió en 2008 la posibilidad de exportar la totalidad del excedente. Podríamos decir que fue benéfico porque la industria mexicana de la caña de azúcar prácticamente duplicó su tamaño en este enfoque de acceso al TLCAN, aún y cuándo la competencia desleal con la fructosa que hemos venido teniendo y aún y cuándo esas cartas paralelas que se firmaron como moneda de cambio para lograr en Estados Unidos los votos aprobatorios del Tratado de Libre Comercio original. ¿Se ha respetado en Norteamérica el TLC? Bueno, se venía respetando, digamos, hasta el año 2014, pero de alguna forma hay tres etapas. La firma del TLCAN hasta el año 2008 con las cartas paralelas. La etapa 2008 a 2014, donde es la apertura y el TLCAN en sus términos. Y 2014 a la fecha, que es una discusión comercial en azúcar de México y Estados Unidos, aparte de la entrada con dumping de las importaciones de fructosa, que también podríamos hablar un poco más en el programa. Perfecto. Mauricio, ¿cuál es el balance que harías? Definitivamente la industria automotriz ha sido una de las grandes beneficiarias del TLC. Al iniciar el Tratado de Libre Comercio, México era un importante fabricante de vehículos, armador de vehículos. Sin embargo, gracias al TLC se ha triplicado el volumen de fabricación, inclusive de exportación. Entonces, definitivamente la industria automotriz ha sido gran beneficiario. Se conformó una suerte de complejo industrial trilateral, ¿no? O sea, Canadá, Estados Unidos y México acabaron conformando una región, una región fuertemente competitiva en materia automotriz, ¿no? Frente a otras posibles competidoras en otros continentes. Totalmente. Hay una integración fuerte, importante. La renegociación en un momento dado que se puede hacer del TLC va a ser muy complicada en este sector por ese grado de integración que existe en los tres países. Y no nada más la industria automotriz, recordemos también la industria de autopartes, que es una industria importante en la cual los tres países tienen intereses particulares. Más adelante veremos si México es el responsable de salvar el TLC, porque veo que en algunos sectores, en el caso avícola, en el caso azucarero, si no mal recuerdo también, han sido, en la producción de alimentos y procesamiento y exportación de alimentos, los norteamericanos han extendido defensas muy tímidas, quizá en un principio, exhortaciones a que la presidencia de Estados Unidos vea, distinga, que ha habido beneficios para los empresarios y las industrias norteamericanas. En tu caso, ¿cómo contemplas el balance del TLC a 23 años de funcionamiento? Pues mira, yo diría que es un balance muy positivo para las tres economías. Hay que tomar en cuenta que los agentes económicos que se ven beneficiados son los productores, pero también los consumidores. ¿En qué sentido? Un tratado de libre comercio te permite contar con más opciones de decidir en dónde instalar tus plantas de producción y a la vez te permite un acceso a más mercados para colocar tus productos. Entonces, en ese sentido se benefician los productores. ¿Los consumidores de qué manera se benefician? Pues los consumidores ahora, después de participar en tratados de libre comercio, los consumidores de esos países se benefician al contar con una mayor gama de productos a precios más competitivos, de mejor calidad. y otro aspecto importante que muchas veces no se menciona es el tema del empleo. Y esa fue la razón por la cual Donald Trump ganó la elección en Estados Unidos al determinar que el Tratado de libre comercio de América del Norte le había quitado empleos a Estados Unidos y el país que se había beneficiado era México. Ese argumento es completamente erróneo. ¿En qué sentido? Un país que empieza a exportar sus productos a otro que está adherido a un tratado de libre comercio, pues se beneficia porque el sector exportador promueve la generación de empleo. Pero también los consumidores del país que está importando los productos se benefician. ¿En qué sentido? Al adquirir productos a precios más competitivos, eso permite que haya un mayor ingreso disponible en esos consumidores y eso a la vez propicia la generación de empleo en otros sectores de esa economía. Bien, rápidamente antes de ir a la primera pausa. ¿Creen ustedes que México ha asumido una posición de defensa del TLC? O sea, me da la impresión a veces, sobre todo por las declaraciones de los funcionarios que hemos asumido el reto de mantener el TLC vivo. No sé si a costa de cualquier negociación posible, cuando desde otros puntos de vista la sola posición de Trump invita a pensar que el asunto no tiene futuro. Si llega a la mesa de negociación advirtiendo que él va por más canicas de las que puede llegar a entregar. O sea, si no obtengo beneficios para los trabajadores estadounidenses, no salimos. O sea, es una declaración de que si no tomo ventaja de la renegociación, yo me voy a salir. ¿Cómo lo contemplan ustedes, Mauricio? Me parece que hemos reaccionado un poco tarde. Sin embargo, ahorita se están haciendo los análisis suficientes en cada una de las industrias para entender por dónde atacar el problema. Me parece que durante los años que lleva el TLC hemos dejado de lado otro tipo de negociaciones y más tratados de libre comercio. Si bien los hay, hay bastantes, los números no lo indican, al menos en la industria automotriz, donde prácticamente el 86% de lo que se exporta es a Estados Unidos y Canadá. Entonces, los mercados asiáticos, europeos y de otros lados se han desarrollado poco. Es algo que tenemos que explorar, tenemos que hacer la tarea y dedicarnos a buscar que resulten más beneficiosos los diferentes tratados que existen en otras regiones. Dime, ¿la industria automotriz canadiense y la norteamericana han hecho equipo con ustedes? Han hecho equipo, definitivamente. Sí, en esta estrategia. Han hecho equipo. Me parece que más en la parte canadiense. Sin embargo, al estar tan integrada la industria, consideramos que va a ser un proceso complejo y largo el renegociar el tratado de libre comercio, al menos en la industria automotriz. En tu caso, tus pares en Estados Unidos. Bueno, yo creo que el paradigma de la política económica de México está fundado en el TLCAN. Aún y cuando México actúa multilateralmente, como comentabas, con otros tratados, al final de cuentas, los últimos 23 años, el 90% del enfoque ha sido hacia Estados Unidos. Yo quisiera pensar que cualquier mexicano menor de 40 años no conoce hoy un México sin TLCAN en el punto de vista económico. La apertura de México fue demasiado, demasiado rápida. O sea... Sobre todo en el campo. En todos los aspectos. Yo me tocó ser joven sin acceso a tanta diversidad de artículos como hoy se tienen disponibles. Yo sé que también la parte tecnológica ha avanzado mucho y sobre todo ha desplazado mucho el tema del empleo en las economías desarrolladas. Pero yo creo que sí, efectivamente, la reacción ha sido un poco tarde. Yo sí observo y aplaudo las recientes declaraciones de las autoridades mexicanas que parecen ser que ya muestran una posición más ruda, más carácter referente a los planteamientos. Yo te diría, en el sector nuestro, la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, como cosecha, la caña de azúcar es la principal cosecha de nuestro país. Son 55 millones de toneladas de caña que se cosechan año con año. Generamos 500 mil empleos directos. La actividad se desarrolla en 15 entidades de la República, donde se cultiva caña. Si sumamos la población de todos estos municipios, son alrededor del 10-12% de la población nacional que reside en zonas productoras de caña. Y de alguna forma, el desarrollo de la caña de azúcar se hizo pensando en que los excedentes se comercializarían en el mercado norteamericano. La situación actual que tenemos, no con Donald Trump, sino desde antes de Donald Trump, desde el 2014, a través de unas demandas que Estados Unidos le interpone a México, nos limitan ahora el acceso de azúcar mexicana hacia Estados Unidos, que se ha reducido prácticamente de un esquema de poder exportar todo tu excedente de manera libre a un esquema de cuotas, donde nos han reducido a un 50% la posibilidad de exportaciones. Ahora México tiene excedentes de azúcar que tienen que ir al mercado mundial, que como tú lo sabes, es un mercado de excedentes, un mercado que en ocasiones no paga ni los costos de producción, pero estamos trabajando en ello. Y ahora, con la amenaza de revisar el Telecán, pues yo más que amenaza ya lo veo como una oportunidad, porque también significaría la gran posibilidad de quitarle ya la entrada de fructosa americana a México, que viene con un descuento dumping de más de 40%. Bueno, vamos. Tenemos que ir a una pausa. Tengo que escuchar, o tenemos que escuchar sus consideraciones respecto al tema que estamos tratando. Si me lo permiten, hacemos una primera pausa y regresamos aquí a fondo. La lista. De buen tamaño de legislaciones que tienen que revisar los norteamericanos que nos han revisado. Hoy, el tema de dumping, por ejemplo, de lo que usan ellos o de sus hijos, de lo que usan un alineamiento vecino. El tema de la tecnología. El tema de la tecnología. ¿Qué hayas de oportunidad de más? Bueno, en el caso de ustedes, Pedro. Bueno, yo creo que primeramente estamos asustados un poco por esta amenaza que dicen del Tratado de Libre Comercio, de la renegociación, que yo no la llamaría renegociación. Yo creo que más que nada tendría que ser una modernización de acuerdo a las épocas que estamos viviendo y las condiciones de integración que hay entre los países que estamos trabajando en eso. Que nos hemos abocado mucho, efectivamente, como decía Carlos, en Estados Unidos, todo el comercio, efectivamente. Yo creo que para nosotros estamos esperando que primero lo lance Donald Trump, lo tiene que mandar al Senado, lo que tenga, y ahí se va a llevar tres, cuatro meses para que tenga que lo autoricen y renegociar. Ahí, en ese momento, creo que nos empezaremos a preocupar verdaderamente mientras armar todos los paquetes que tengamos para caminar en el sentido que queremos equitativamente. Antes de ir con Arnulfo, valdrá la pena señalar esto sobre todo al público, porque en el caso específico del arroz, según entiendo, Pedro, si no, por favor, nos aclaras este punto. Estamos importando arroz producido por compañías estadounidenses en suelos asiáticos y los estamos importando vía Estados Unidos. O sea, ese arroz viaja a Estados Unidos, no se le hace nada, en todo caso se le empaqueta o se argumenta que está como siendo parte cosechada por Estados Unidos y después nos las traen. En el caso del grano, que ya viene pulido y blanco, sí, está ocasionando esa triangulación, pero desgraciadamente ellos ponen las reglas del juego y la certificación de origen y pues nos llega como producto estadounidense. En el caso del arroz palai, que viene con cáscara, en un 90% sí es estadounidense. Sí, es estadounidense. Sí, producido en Estados Unidos. Producido en Estados Unidos. ¿Es muy importante en México la compra que hace de arroz? Definitivamente. Somos el número uno comprador de arroz en Estados Unidos. Le compramos aproximadamente 850 mil toneladas de palai y 50 mil de pulido. Oye, ¿y eso no se puede comprar en otro lado? Sí, claro. Lo que pasa es que no compiten los precios ahorita en este momento como están. O sea, desde luego podríamos competir o traer arroz de Asia, Vietnam, pero ahí el problema que tenemos es que está mucho más abajo del precio norteamericano que beneficiaríamos a los consumidores, pero nos lleva al traste de la producción nacional. Esa vez es un asunto que se pierde de vista, o sea, no solamente el beneficio del consumidor, sino también que no exista el riesgo de desaparición de ramas productoras en el país. En el campo es un asunto que sigue siendo muy sensible. Arnulfo, ¿tú cómo ves el asunto? Pues es un tema muy complicado, donde el gobierno mexicano tiene que renegociar el Tratado de Libre Comercio América del Norte con una postura muy firme, sobre todo buscando mantener la apertura comercial y que ha permitido que la economía mexicana se integre a la región de América del Norte en procesos que son muy productivos en ciertas industrias, como la automotriz, la aeronáutica, la de componentes electrónicos, maquinaria eléctrica, que ha permitido que la economía mexicana pueda crecer a mayores ritmos gracias al empuje del sector externo y las exportaciones. Entonces, el gobierno mexicano tiene que proteger esta apertura comercial que nos ha permitido una economía más dinámica y más moderna. En segunda instancia, evitar a toda costa la imposición de aranceles, sobre todo en industrias estratégicas como la automotriz. Entonces, un arancel sería muy costoso en términos económicos para los consumidores de los tres países. Tomamos el caso de los productos que exporta México a Estados Unidos. El 40% de esos insumos en los productos exportados de México a Estados Unidos provienen de Estados Unidos. Para el caso de Canadá, lo que exporta Canadá a Estados Unidos, ese porcentaje es de 25. Es menor la participación de los insumos estadounidenses en las exportaciones canadienses a Estados Unidos. Y ya ni para qué mencionar el caso de China, por ejemplo, en donde ese porcentaje es solamente de 4. Entonces, en ese sentido, la economía mexicana está más integrada a la estadounidense que lo que podríamos decir de la canadiense con la estadounidense. Entonces, también la decisión de no permitir que haya aranceles en una industria como la automotriz o la de autopartes beneficia, termina beneficiando a Estados Unidos. Y otro aspecto importante es que tenemos que aprovechar esta nueva etapa de renegociación del Tratado de Libre Comercio para incluir otros temas. ¿Cómo? Como el comercio electrónico. Que no existía en ese entonces. Exactamente, la propiedad industrial, temas de productividad compartida, de regulación institucional. Tenemos que, de alguna manera, propiciar que nuestras instituciones que nos dan gobernabilidad o nos regulan mercados vayan en armonía con las estadounidenses. Que se caracterizan por tener procesos de resolución, de controversias, pues muy efectivos. Si Estados Unidos viera el TDC como un proceso natural, incluso en el contexto global, sano de integración trilateral. O sea, si tú te sigues contemplando como el obligo del mundo, como lo concibe Trump, como lo ha demostrado, y quieres sacar ventaja de tus vecinos, el asunto de la posible integración le da el traste a cualquier intento de renegociación o de refundación del TLC. O sea, no concibe el asunto automotriz como un asunto estratégico para la región de Norteamérica. Él está viendo solamente, está viendo en el espejo. Y eso le da un traste de 23, más de 23 años de trabajo. ¿No es cierto, Mauricio? Estoy de acuerdo. Y coincido con Arnulfo de que uno de los puntos que México debe de cuidar mucho es la imposición arancelaria y en el caso de la industria automotriz también el contenido regional. ¿Por qué? Porque la mayoría de las partes que se producen para los vehículos se hacen en Estados Unidos, Canadá y en México, en los tres lugares. Las principales empresas de refacciones de Canadá tienen plantas en Estados Unidos, tienen plantas en México, lo mismo las americanas y lo mismo las mexicanas. Entonces, esa debe de cuidarse mucho que el contenido regional no se mueva también en la industria automotriz. Y bueno, hay algo con lo que Estados Unidos no podrá competir. Mencionábamos hace rato que es el salario y la mano de obra calificada mexicana. Ahí creo que tenemos una importante ventaja y eso ayuda a que en el caso de los vehículos se tenga un ahorro importante por parte de las armadoras. El fabricar un vehículo en México tiene ahorros de cerca de 1.200 dólares versus fabricarlo en Canadá o en Estados Unidos. Y eso para las fabricantes americanas me parece que es importante. En el asunto del salario, sí, ciertamente. ¿Tú cómo lo ves, Carlos? ¿Hay beneficios, hay posibilidades de negociar favorablemente algunos puntos en el rubro que tú manejas y que es experto? Bueno, mira, yo creo que el Telecan se nos vendió y lo entendimos como una oportunidad para la modernización, como un reto para la competitividad, para mejorar como país y de alguna manera salir al mundo. Y creo que el objetivo se logró. México demostró, y todos los sectores, y particularmente el sector agropecuario, demostró la capacidad de tener productos de calidad, de tener una logística de abasto, de tener correspondencia en la responsabilidad de poder cumplir. Creo que se borró aquello del mexicano irresponsable y que no cumplía los contratos. Creo que hoy se ha avanzado mucho en esos aspectos. Pero también nos encontramos con las realidades de las políticas agrarias norteamericanas altamente proteccionistas. Sí, sí. Una economía corporativa de los Estados Unidos en el agro, que la agricultura nacional, la agricultura mexicana, es una agricultura de agricultores, contra una agricultura corporativa, que es la que puede producir en Asia y luego traer el producto a México, o la que puede producir en grandes extensiones, y luego traer ese producto también a México con aparentemente costos muy bajos, o hasta con aspectos de dumping, como nos pasa con el caso de la fructosa. Creo que el Telecán, pues obvio, iba a generar reacomodos como los generó y hubo desplazamiento de sectores, hubo el crecimiento de otros. Hoy en el campo, bueno, en días recientes en una reunión que estuvimos opinando sobre el Telecán, el subsecretario de Economía, Juan Carlos Baker, dice, bueno, lo que sí reconozco es que no sabemos qué quiere Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy no hay una posición oficial de la parte norteamericana diciendo qué quiere. Después, primero anunciaban que de inmediato iban a salirse del Telecán, ahora ya mandan el mensaje de que va a ser un poquito más lejos en el tiempo las posiciones de ellos. Pero lo que yo veo muy interesante de nuestro país, de la instrucción presidencial que recibieron del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, los funcionarios federales, es la estrategia nacional, hay que hacer los escenarios, hay que trabajar en un marco de libre comercio de Norteamérica como premisa fundamental. No vamos a ir a esquemas donde nos asignen cupos o aranceles a la exportación, y vamos a buscar más bien esa modernización en las áreas tecnológicas, en las áreas que no existían en la época del Telecán, regulatoria, etcétera. Pero de ahí yo creo que se ocupa saber qué es lo que quiere la contraparte. Mientras no tengamos una en la agenda, qué puntos quieres ver tú y qué puntos quiero ver yo, estamos especulando muchas cosas. Lo que sí, yo creo que México avanzó mucho en este proceso de modernidad, y creo que eso nos da una plataforma para ir a buscar más regiones en el mundo donde poder colocar los productos. O sea, creo que está demostrado que logramos superar las barreras que nos impuso exportar hacia el mercado norteamericano, y hoy la industria automotriz, los productores de arroz, los productores de diferentes ramas agropecuarias, la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, tenemos la posibilidad de estar bien posicionados, bien desarrollados, y poder dar ese salto largo a otras economías. Creo que hoy, por ejemplo, yo creo que México también tiene que salirse un poco de que la política de importaciones sea la política de precios. A veces estamos buscando, de hecho fue lo que se buscó en el pasado, si es más barato fuera de México, impórtalo, no preocupándonos qué pasaría con la cadena, como fue el caso del arroz, qué pasaría con la cadena productiva fulana de tal, si lo voy a traer. Entonces, creo que el punto que México tiene que defender es aspectos que tienen que ver con la soberanía alimentaria. Es un asunto fundamental, seguridad y soberanía alimentaria. En tu caso, hay una oportunidad para corregir muchas cosas, supongo. Definitivamente, simplemente en el sur sureste tenemos 380 mil hectáreas ociosas que en la época de lluvias, que es de mayo hasta diciembre, están ociosas, inclusive. ¿Por qué están ociosas? Porque llueve demasiado, se inundan, son partes bajas, se inunda demasiado y afortunadamente en esa zona del sur sureste tenemos el 53% de los recursos hídricos. El arroz necesita... Son zonas especiales para poder producir arroz. Inclusive, estamos haciendo una negociación con el sector cañero también. Año con año, ellos voltean cepa, o sea, cambian X cantidades de hectáreas en diferentes regiones. Esas queremos ocuparlas con las nuevas variedades que tenemos de arroz delgado para competir con el americano y el asiático que ya tenemos esas variedades y que son precoces de 90 a 120 días y que coinciden perfectamente con el tiempo que la caña de azúcar les voltea la cepa. Y vamos rotando terrenos año con año y eso nos da mejores condiciones. El problema que tienen los arroceros, que no sé si se repite en otros cultivos, es que ¿para qué cosechas si no tienes posibilidad de que sea comprado tu producto? O sea, si te van a traer arroz cosechado en Asia a 40, 50, 60% de descuento con respecto al nacional, ¿para que se te eche a perder o se quede echado a perder? No tiene sentido, ¿no? Definitivamente, pero lo que decía Carlos es tener una dependencia alimentaria de un país sabe a lo que eso ocasiona, que se convierte. Yo creo que aquí nosotros tenemos que ir buscando la autosuficiencia, ir haciendo las condiciones de políticas públicas adecuadas que se apliquen en el sector rural, porque para mí tenemos 12 años que estamos, el campo está semiabandonado y que no tiene las condiciones adecuadas para mantener abastecer esos 25 millones de campesinos o de agricultores que existimos en el campo y que hay recursos para abastecer a 11, 12 mil, a 11 o 12 millones, ¿qué haremos con los demás? Yo creo que si se reactivan las zonas económicamente, donde hay la producción accesible, si tengan impacto para la producción arrocera, el que cueste 20, 50 centavos, un peso más caro que el que venga de eso, yo creo que ahorra muchísimo más o los subsidios que pueden dar para mantener el sector social. Si lo supieran los consumidores, Arnulfo, para terminar este bloque, hay oportunidades, ya las has señalado, tú fuiste el primero que señaló las oportunidades de la negociación, ¿no? Sí, efectivamente y yo creo que el planteamiento que deberían de tener los tres gobiernos es que está en juego la competitividad de la región de Norteamérica y esa debería ser la bandera en la renegociación porque al final de cuentas hay otras zonas en el mundo, otras regiones que son económicamente muy dinámicas, pensando en la región de Asia-Pacífico, la nueva competencia de China que se está haciendo que sea cada vez más difícil colocar esos productos y sobre todo en esos mercados. Entonces, la renegociación no puede ir en contra de elevar los costos de producción en la región de Norteamérica. Ahora, en la renegociación también se tiene que tomar en cuenta que el mundo ha cambiado, la producción manufacturera ahora está muy automatizada, la participación de las tecnologías de la información y la automatización en la manufactura han hecho que ahora no sean necesarios tantos empleos para producir una cantidad de manufactura. Para darte un ejemplo, en los ochentas en Estados Unidos 25 trabajadores manufactureros producían un millón de dólares. En la actualidad con solamente cinco trabajadores manufactureros se produce un millón de dólares. La manufactura ha avanzado tecnológicamente hablando a tal grado de que el nivel de producción de manufactura en Estados Unidos ajustado por inflación está en niveles máximos, históricos. Y el empleo de manufactura en Estados Unidos está muy cerca de los niveles mínimos. ¿Eso qué nos da a entender? Que la productividad manufacturera ha crecido significativamente en 30 años y por esa misma razón el empleo manufacturero en Estados Unidos en 1980 estaba en niveles de alrededor de 19 millones de empleos y en la actualidad se encuentra en un nivel cercano a los 12 millones de empleos. Entonces el gobierno mexicano tiene que llevar este tipo de argumentos a la mesa de renegociación para convencer a la parte estadounidense de que nos conviene mejorar y no elevar los costos de producción con imposición de aranceles o medidas proteccionistas no arancelarias. Me parece muy claro lo que ustedes han argumentado no me parece claro que el señor Trump lo entienda y me parece que el problema del TLC y la renegociación se reduce a una sola persona porque creo que los demás sectores están realmente preocupados de lo que pueda suceder en esta renegociación si siguen planteamientos de un presidente que no le entiende al proceso que no cree en la conformación de una región trilateral con tres naciones incorporándose en la competitividad de la economía global y quiere mantener solamente condiciones de ventajas que incluso me parecen insostenibles en estos momentos. ¿Quién pierde y quién gana si el TLC desaparece? ¿Cuáles son las alternativas? En el siguiente bloque estamos aquí a fondo hablando del TLC norteamericano su posible renegociación y la posibilidad de que ese tratado sea ya historia. TLC sus pegas pero no 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 ahora quién pierde si el tlc se acaba no definitivamente los tres países en eso no hay discusión alguna hace poco estuve haciendo un análisis para ver cuál era la relevancia económica de méxico para el comercio de los estados de la unión americana y qué fue lo que encontré con datos de 2015 del del u.s. census bureau encontré que para los estados de california arizona nuevo méxico y texas méxico es el principal cliente de todos los países del mundo y para otros 25 estados de la unión americana méxico es el segundo país más importante para colocar sus productos ahora cuando vemos la relación inversa encontramos que los estados que más este compran de una economía en este caso la de méxico son cuatro en la unión americana son texas arizona kentucky y yuta entonces méxico es el principal país proveedor para esos cuatro estados ahora dirá este presidente trump señala que que el tratado de libre comercio de américa del norte no es benéfico para eeuu porque eeuu incurre en un déficit comercial con méxico de alrededor de 60 mil millones de dólares y efectivamente los datos este a nivel estatal de eeuu revelan que ese es el tamaño del déficit pero cuando uno analiza la importancia de méxico este como país que compra los productos de esos estados vis a vis la importancia que tiene méxico para los productos que esos estados importan y haciendo un promedio ponderado con esos rankings uno encuentra que méxico tiene un ranking de 1.8 como país que compra esos productos versus un ranking de 2.3 como país del cual esos estados importan esos productos entonces méxico tiene mejor ranking para esos estados como cliente que como proveedor entonces esta información nos revelaría que méxico no es el principal país que se beneficia sino que son esos estados de la unión americana los que colocan esos productos en nuestro país y ese mercado de méxico es más importante como consumidor que como proveedor bueno la ventaja que haya llegado a la presencia de eeuu es que uno puede sentirse alagado de que siempre hay una persona más tonta que uno que puede llegar a ser representante de un país porque sin ser especialista queda claro lo que tú nos has dicho finalmente es una región la que está involucrada la competitividad de una región frente a otras regiones en el mundo y aquí no se trata de que quién gana en exclusividad sino cómo gana la región en su conjunto y creo que en quienes están más preocupados son ustedes la industria automotriz está infartada con la posibilidad de que este sujeto le meta la mano es como tratar de meterle la mano un motor de una persona que no tiene la menor idea de mecánica cualquier cosa que haga mal puede perjudicar irremediablemente la máquina si esperemos que las negociaciones no se tornen viscerales en ese sentido porque entonces vamos a llevarla de perder y quien va a perder también coincido es la región porque la región bueno en en la región principalmente y también el consumidor en alguien en el que no está pensando el señor Trump me parece en el consumidor el poner aranceles el modificar el TLC al menos en la parte automotriz va a va a perjudicar las ventas de la industria automotriz en Estados Unidos ¿por qué? porque los coches los coches van a ser más caros y va a haber menos competitividad en ese sentido por lo tanto el consumidor va a resultar afectado y el señor Trump no está pensando en eso ahorita está pensando más en crear empleos y no en en beneficiar al consumidor ahora México sí puede salir beneficiado de esto me parece ¿por qué? porque llevamos mucho tiempo si somos tenemos la ubicación geográfica que tenemos estamos al lado de Estados Unidos pero es momento de empezar a voltear también a otras regiones eso nos va a ayudar también a ser más competitivos mundialmente no nada más con Estados Unidos y el día de mañana si esto pasa si sorteamos la la marea como como debería de suceder el mercado americano va a seguir siendo importante pero también vamos a tener una diversificación con el resto de las regiones en el mundo ustedes pueden vivir sin Estados Unidos definitivamente nosotros tenemos oportunidades en América Latina tenemos con Brasil con Argentina con Paraguay no necesitan el TLC definitivamente no y aquí en el caso específico es quién perdería pues Estados Unidos definitivamente el 80% de lo que consumimos lo importamos de Estados Unidos sí que las zonas de Arkansas y Luisiana estarían se vendrían como dijo el compañero son 5 millones de empleos que se explican por las exportaciones en norteamericanos hacia México 5 millones no estamos hablando de México hacia Estados Unidos solamente de Estados Unidos hacia México son 5 millones de empleos según se reconoce oficialmente en el caso tuyo y de ustedes mira yo creo que hay varios temas que hacia el interior de México yo creo que hay un tema que a veces hemos soslayado y está presente en todos y en todo momento que es los temas de seguridad interior yo creo que es un tema que tiene que abordarse y el TLCAN se revise o lo eliminemos el tema de seguridad interior hay que resolverlo sin embargo también yo creo que estamos viviendo un momento en el mundo un 2017 que es un año diferente o sea las grandes economías que promovían los acuerdos multilaterales y las aperturas comerciales hoy empiezan a meter reversa el caso de Gran Bretaña con el Brexit que es todo un proceso que vamos a vivir todavía y a tratar de entender todavía en lo que es la Unión Europea con quien México está buscando también fortalecer lazos esta nueva presidencia de los Estados Unidos que le viene a dar el traste a muchos años de evolución positiva en el tema de relaciones entre los seres humanos por sus características como origen étnico nivel sociocultural económico etcétera pareciera ser que los temas de igualdad de oportunidades pues empiezan a quedar en un segundo plano conforme a las políticas que este personaje está está pretendiendo implementar entonces yo creo que estamos en un momento muy complejo creo que lo que suceda con el Telecan más allá de solamente tres países creo que afecta a toda América creo que afecta sin duda es un tema que tiene varias aristas y varias espinas que van a a tocar otros puntos distintos simplemente se anunció el retiro de Estados Unidos del Transpacífico y había quienes ya iban sonrientes al Transpacífico y ahora se encontraron con la situación de que siempre no hay Transpacífico y por ejemplo Australia que se le estaba abriendo algún acceso para azúcar hacia el mercado norteamericano pues eso ya quedó trunco ahora desde el punto de vista de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar días pasados estuvimos en una reunión de diferentes ramas de producción agrícola y agroindustrial y efectivamente las opiniones de repente el que utiliza granos importados tiene miedo de que desaparezca el TLC porque piensa que ya no va a poder tener granos o cereales a menor valor pero también por otra parte los que estamos en la situación donde nos importan un producto con dumping que nos compite en el mercado que es el caso de la fructosa de maíz norteamericana que se vende en México con un dumping de 40% pues bueno yo te diría que quisiéramos en el sector de la caña de azúcar desde el punto de vista de los cañeros ir a la óptica o ir a la esencia del Tratado de Libre Comercio como su redacción original creo que pudiéramos navegar en esas aguas de manera más o menos organizada y salir adelante en un ganar-ganar México-Estados Unidos y la otra opción que creo que es similar a lo que menciona Alejandro en el caso del arroz este pues si se si México y Estados Unidos me refiero al capítulo de edulcorantes o al telecán en su conjunto dejarán de existir pues bueno ya no vendría la fructosa que desplaza 25% que consume 25% de nuestro mercado de edulcorantes ya no iríamos con azúcar al mercado norteamericano y esta azúcar sustituiría la fructosa que hoy importamos y estaríamos cayendo en una especie como de nuevo balance de nuevo equilibrio del cual habría que volver a empezar a planear hacia otros horizontes para el crecimiento y desarrollo de esta importante agroindustria que como te mencionaba pues generamos más de 500 mil empleos directos somos más de 180 mil productores de caña este más los empleados de los ingenios el trabajador de campo los prestadores de servicios y toda la red de distribución y uso y transformación del azúcar en nuestro país hoy del 100% de la producción nacional 30% tiene que exportarse porque son excedentes originalmente conforme al TLCAN ese excedente iría al mercado norteamericano por las reglas inequitativas del juego este tenemos que exportar a Estados Unidos la mitad del excedente hay que ir con la otra mitad a un mercado que lo paga muy bajo y todo en función de que se le abrió un espacio a la fructosa que se importa hacia México con un dumping de más de 40% entonces yo diría en el sector cañero este sentimos que TLCAN como su esencia original o no TLCAN que significaría no más fructosa en nuestro país en el caso del arroz creo que también sin TLCAN se deja de importar arroz y tendrían ellos la opción de volverse nuevamente productores de arroz como se caracterizaron México en el pasado ¿Cómo lo ves tú, Hernán? Pues habría que tomar en cuenta a los distintos sectores de la economía por ejemplo en un escenario en donde México y Estados Unidos se salieran del tratado de libre comercio de América del Norte el marco de nación más favorecida de la Organización Mundial de Comercio entraría en vigor y eso ¿Qué implicaciones tendría? Bueno para el caso de México los productos que se exportaran a Estados Unidos pagarían un arancel promedio ponderado de 2.8% y para el caso de los productos de Estados Unidos que vinieran a México el arancel creo que andarían alrededor del 7% promedio ponderado pero habría que tomar en cuenta ¿cuál arancel aplicaría a cada sector económico? Pensemos por ejemplo en el caso de los camiones de carga vehículos pesados ¿no? esos al exportarse de México a Estados Unidos pagarían un arancel de 25% entonces el impacto económico sería muy diferenciado dependiendo del sector económico que se trate ¿no? entonces habría pues sectores muy perjudicados en ambos lados de la frontera ¿no? claro lo que me queda claro es que tendríamos que reconocer que México le jugó muy fuerte a la zona de confort del mercado norteamericano que jamás pensamos que existiera un contexto como el que estamos actualmente viviendo donde la cabeza del gobierno estadounidense no le entiende al asunto y que bueno pues eso nos obligará a ver y diversificar nuestras relaciones económicas con otros países porque no podemos arriesgarnos a que venga otra persona que no le entiende el asunto y que pone en jaque todo lo que a lo largo de 23 años se ha hecho y nuestro mercado interno que es el que más tenemos que cuidar porque industria automotriz produce muchísimos autos para la exportación pero realmente no hay un mercado automotriz nacional sólido fuerte o sea México preferimos el auto chatarra este si se abre la frontera a los autos usados se inunda de autos usados en lugar de consumir el auto nuevo que debía ser la política nacional en el caso en el caso de la industria de alimentos o sea agricultura y industria alimenticia también fortalecer los aspectos de consumo interno hoy estamos comprando ensaladas en bolsa importadas de california cosechadas por manos migrantes mexicanas y aquí estamos medio queriendo exportar materias primas y no bueno este asunto abrió muchas vertientes que tenemos que analizar por eso el programa y lo que venga adelante porque me parece claro vamos una pausa y regresamos aquí en el último bloque de este programa a fondo ahora lo que también es es un incierto lo que es que es la ventaja se le puede a el segundo que se le puede a la ventaja no se le puede no se le puede a la ventaja a la ventaja Bien, pues vamos a la parte final del programa, conclusiones. ¿Cuáles serían algunas de tus primeras conclusiones, Mauricio? Mira, yo quiero ser optimista, creo que el renegociar el Tratado de Libre de Comercio nos debe traer algún beneficio, tenemos que tomarlo así de alguna forma. Ya hablamos de la diversificación que necesita el país, hablamos también de reforzar e incentivar el consumo interno, al menos en la parte automotriz, hablando en los camiones pesados, definitivamente hay una oportunidad muy grande de consolidar el mercado interno. La mayoría de la industria se mueve a través de hombre camión que tiene equipo muy obsoleto, entonces es importante reactivar esa parte de la economía. La parte de los vehículos ligeros, la verdad es que venimos de dos años muy buenos en la industria en el país, han sido crecimientos por arriba del 20%, este año la industria automotriz está esperando igual un crecimiento de aproximadamente el 3% contra el año pasado que fue un año récord, un año muy bueno. Entonces, creo que deben de venir buenos momentos, va a ser compleja toda la negociación, va a llevar mucho tiempo, sin embargo, debemos de tomar ventaja de esto, debemos de activarnos más como país y al final va a ser muy difícil para la industria automotriz quitar esta parte de integración que hoy tiene con Canadá y con Estados Unidos. Ingeniero, ¿en tu caso? En mi caso yo creo que tenemos que ver la condición específica. En el arroz yo siento que no tenemos tanto problema con el Tratado de Libre Comercio y la negociación, pero bueno, esto en caso de que se llevara a cabo tenemos que ver, yo creo que dos puntos muy importantes que ver, que sería fortalecer la producción nacional, que es lo que siempre hemos estado pendientes para hacer eso, en base a un grano largo que es el que, con el que competimos de Estados Unidos, que eso nos generaría para poder hacer en el corto plazo con un buen presupuesto y apoyo gubernamental, de meter en cerca de 3, 4 años, 100 mil hectáreas integradas a la producción, que nos daría para dar un millón 400 mil empleos más, jornales y todo eso. Y el otro, pues de alguna u otra manera, si no se logra identificar eso, diversificar nuestra proveeduría de arroz, o sea, que podamos ir volteando los ojos a otros países donde podamos traer las deficiencias que tenemos. Yo creo que en eso concluiría. Perfecto, Arnulfo. Pues pensando que una renegociación del Tratado de Libre Comercio no se diera en los mejores términos y que hubiera un rompimiento, el esquema de nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio no es un escenario económicamente catastrófico para el país. Eso creo que puede ser algo que anticipemos y para lo cual nos tendríamos que preparar como economía y a la vez también aprovechar esta coyuntura internacional para buscar una mayor diversificación, no solamente geográfica, buscando otras regiones económicamente más dinámicas del mundo para colocar los productos mexicanos, sino también una mayor diversificación en las manufacturas que México produce. 35% de las exportaciones manufactureras de México son productos automotrices y el resto son productos no automotrices como electrodomésticos, maquinaria eléctrica y la participación de la industria aeronáutica. Y este sector de la manufactura no automotriz ha estado mostrando tasas de crecimiento relativamente bajas y es importante que se dé un impulso también a este tipo de manufacturas. Y también pensando muy a futuro, dentro de 20 o 30 años, cuando los automóviles sean eléctricos, hay que tratar de ir impulsando esta diversificación. Por supuesto, claro, sí, pensar hacia el futuro. Muchas gracias. En caso tuyo, Carlos. Bueno, mira, yo creo que el Telecan en principio es un contrato entre tres partes, Canadá, Estados Unidos y México. Tres economías, tres países con más de 450 millones de habitantes, quizás tenemos ya rondándole a los 500 millones de habitantes y consideramos más de 300 en Estados Unidos, 120 en México y se me pierde un poquito la cifra de Canadá, pero por ahí debemos de andar. Yo creo que el Telecan lo que requiere es, primero que nada, qué concepto tenemos cada una de las partes del Telecan. O sea, hay tres visiones distintas, hay que tratar de conjugarlas en una sola. Yo creo que el gobierno norteamericano, con Donald Trump al frente en este momento, tendrá que valorar y poner en la justa dimensión lo que significa el Telecan para las tres economías. Comentábamos en la pausa que esto es como una, pues como un siamés o un triamés, o no sé cómo sea el concepto, donde un órgano de una de las partes está en Canadá, el otro está en Estados Unidos y otro en México y ambos son, los tres son vitales. Entonces, de alguna forma, creo que Norteamérica concebirlas sin Telecan es poco menos que imposible. Creo que hay que buscar estrategias de redefinición de lo que queremos como Telecan los tres países, generar ese nuevo concepto de Telecan, profundizar y bueno, dejar o así encorchetado, como dicen luego los negociadores internacionales, aquellos puntos que requieran tener políticas diferenciadas. Y de esa manera, bueno, el sector automotriz sin duda tiene una gran importancia, como lo tienen las tecnologías que no estaban contempladas en el Telecan original y como sin duda es para nosotros la vida en el sector agropecuario. Y también Canadá tiene el sector agropecuario, como lo tienen los propios Estados Unidos. Y por su parte, México, la tarea pospuesta, la tarea que a lo mejor no se hizo del todo completo, ese aspecto de multilateralidad. Y bueno, tener el Telecan como lo actual, lo que realmente es la economía de México hoy, pero sin duda, así como México fue un país altamente dependiente de los ingresos petroleros, hoy ya vemos que la agricultura superó las exportaciones en valor a las exportaciones petroleras. Yo creo que igual, pues tenemos que ir de alguna manera manteniendo ese nivel de miles de millones de dólares que significa el Telecan, pero generar otros miles de millones en otras regiones. Muchas gracias. Yo les agradezco la unidad muy especial. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias Carlos, te lo aprecio. Gracias Arnulfo, te lo aprecio mucho. Gracias, mi querido Pedro. Gracias, ingeniero. Yo quisiera ser tan optimista como ustedes. Me parece que el problema de origen está en quien gobierna Estados Unidos, que no lo entiende, que no tiene concepto de lo global, que pelea por el empleo cuando prácticamente en su economía hay pleno empleo, que no tiene el menor de los respetos por uno de sus socios. Cuando vamos a hacer un acuerdo de libre comercio trilateral y uno de ellos tiene un profundo desprecio hacia uno de sus vecinos, me parece que es muy poco probable que se obtenga un beneficio compartido como región. Pero importantísima su participación. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchas gracias al público por haber tenido la generosidad de habernos visto, prestado atención y escuchado. Muchas gracias. Seguiremos aquí a fondo. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!